En mi viejo Ichoacán, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña ciudad, vuelo aquí sobre el destino. Pero mi corazón se quedó junto a ti en mi viejo Ichoacán. Adiós, adiós, adiós. Virgen del Rosario, patrona de Ichoacán. Adiós, adiós, adiós. Mi diosa de amor, mi reina de tu alma. Ya me voy, ya me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo Ichoacán. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo Ichoacán. Pero el tiempo pasó y el destino borró mi terrible nostalgia. Y no pude volver, a Ichoacán que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va y a la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti y chocante mi alma. Adiós, adiós, adiós. Virgen del Rosario, patrona de Ichoacán. Adiós, 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 adiós. Mi diosa de amor, mi reina de tu alma. Mi diosa de amor, mi reina de tu alma. Me voy, ya me voy, pero un día volveré. A buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo Ichoacán. a buscar mi querer a soñar otra vez en mi viejo hay chocas